La cadena de contagios por COVID-19 se puede detener, sobre todo si tú eres el portador del virus y aún no lo sabes. Veamos. Este es Ramón y tiene 33 años. Ramón fue de vacaciones y contrajo coronavirus, una infección respiratoria que muestra síntomas hasta el quinto día de su incubación. A su regreso, sin saberlo, contagió a Laura, José y Carmen, que viajaban en el mismo avión que él. Ellos a su vez propagaron el virus a otros más durante los traslados a su país de origen. Al llegar a casa y saber que estaba enfermo, Ramón decidió aislarse. De esta forma, paró la cadena de contagios y él pudo recuperarse de la enfermedad al recibir atención médica. Otro caso es el de Carolina, quien tiene 25 años. Ella decidió entrar en cuarentena al tercer día de haberse contagiado de COVID-19. Si no hubiera hecho esto, habría contagiado en una reunión a sus amigos Andrea, Rodrigo y Arturo. A su vez, Rodrigo habría contagiado a su tía Mercedes de 68 años, quien padece diabetes y probablemente hubiera necesitado hospitalización para salvar su vida. Pero esto no pasó porque Carolina detuvo la cadena, aislándose en casa antes de contagiar a sus amigos cercanos y ellos a personas vulnerables como Mercedes. De ahí la importancia de quedarse en casa durante la cuarentena establecida. No solo se trata de ti, se trata de todos. Quédate en casa.